bienvenidos a mi canal química divertida no te olvides de suscribirte al canal el día de hoy vamos a estar estudiando los compuestos químicos de uso diario esos compuestos que tal vez ni siquiera te has dado cuenta que utilizas día a día acompáñame a recorrer esta investigación de los compuestos que utilizamos en nuestros hogares sin darnos cuenta empezando por el agua que es uno de los compuestos más indispensables para la vida humana y que lo podemos encontrar tanto estado sólido líquido y gas seguido de algo que tal vez ni siquiera nos damos cuenta que es el respirar en la respiración nosotros estamos inhalando oxígeno se hace una reacción y entonces cuando nosotros exhalamos lo que nosotros hacemos es liberar dióxido de carbón ahora continuamos con un compuesto que se utiliza para nuestra limpieza bucal que es el fluoruro de sodio que nos sirve para limpiar y para blanquear nuestros dientes sabías que también uno de los compuestos que utilizamos a diario es el cloruro de aluminio en la presencia de los desodorantes aparte de eso también en la vida diaria más ahorita que nos tenemos que limpiar a menudo nuestras manos estamos utilizando un precursor del jabón que es el hidróxido de sodio aparte de todo el hidróxido de sodio también está presente en el grano que es un destapacaño vamos con el que sigue que es el gel antibacterial el gel antibacterial contiene lo que es el alcohol etílico y la glicerina esa glicerina que también se utiliza en los cosméticos ahora vámonos con el siguiente compuesto que es el dióxido de silicio que se conoce comúnmente como gel de sílica este es el de sílica que sirve como desecante es decir para quitar la humedad ahora vamos a ver lo que es el hipoclorito de sodio ese cloro que nosotros siempre mencionamos para la limpieza del hogar y para desinfectar ese es el hipoclorito de sodio si seguimos hablando de limpieza entonces encontramos el amoníaco que está en el ajax que usamos y aparte se usa como fabricante de abono otro compuesto que utilizamos a diario son los insecticidas en este caso el compuesto presente en estos utensilios es el propano ahora tal vez cenamos algo que nos cayó pesado y recurrimos a la medicina como es el alca seltzer este tiene bicarbonato de sodio ácido cítrico y ácido acetilsalicílico que es el compuesto de las aspirinas que también usamos el bicarbonato de sodio también se usa en la cocina para hornear los pasteles y podernos los disfrutar ahora tal vez estamos a dieta y entonces utilizamos una vinagreta en nuestras ensaladas esa vinagreta contiene lo que es el ácido acético y por último para darle ese toque de sabor a nuestros alimentos utilizamos la sal que es el cloruro de sodio hemos llegado al final del vídeo espero que hayas podido encontrar esos compuestos que usamos a diario no te olvides de suscribirte al canal darle like y nos vemos a la próxima